¡Suscríbete al canal! Amigos de Boxeo de Knockout Informa, les saluda Mauricio Sulaiman, quiero decirles que esta es la página que vas a encontrar cosas exclusivas, tiene la suerte, tiene la audacia, el señor Isla de siempre encontrar donde está la noticia, y es la mejor, no te olvides, Boxeo de Knockout Informa. ¡Gracias!